Ante circunstancias difíciles puedes encontrar a los miembros de la Cruz Roja. Sin importar el peligro, ellos prestan asistencia y protegen la vida de las personas. Su altruismo y compromiso lo distinguen en su labor. Presta servicios como por ejemplo catástrofes, huracanes, cuando hay que asegurar eventos. Tenemos grupos voluntarios en todas las comunidades del municipio y de toda la provincia que estos se activan cuando hay por ejemplo temporada ciclónica, sucede algún desastre. Estas personas se activan en la comunidad y prestan su servicio en la comunidad también. Esta organización labora bajo los principios fundamentales de humanidad, universalidad, voluntariado y unidad. Elementos que ponen en práctica ayudando a quien lo necesite. Su empeño mayor es brindar apoyo y cooperación aún en las tareas más complejas. Nosotros compromisos tenemos con el pueblo, con las personas más necesitadas, las personas que viven y tienen la vida más vulnerable, con problemas de vivienda, de salud. A esas personas son las que mayor atención se les presta. Las personas de la cruja también se capacitan, en las comunidades se va y se les da capacitación. Hombres y mujeres que con su actuar auxilien y salvaguardan como verdaderos héroes de la vida. Rosa María Torres Montalbán, en directo. Gracias por ver el video. Gracias.